Hola amigos, en esta tarde nos encontramos en nuestro bellísimo lago de Coatepeque. Nos hemos venido a dar una vueltecito para poder observar el color turquesa que ha adquirido el lago. Aunque está un poco oscuro, no se logra ver. Las nubes han tapado el sol, pero luego vamos a hacer una toma desde los miradores para poder ver el color que ha tomado el agua. Podemos observar que los restaurantes están bastante llenos, están bastante saturados. Y el tráfico para llegar acá ha sido bastante pesado. Es un poco tarde, pero aún está lleno. Luce bastante alegre el lago a estas horas de la tarde. Ha venido mucha gente a querer ver el famoso color turquesa que cada año tiene en las aguas del lago de Coatepeque. Así que aquí nos encontramos en las orillas del famoso bajadero. Y por aquí también podemos observar lo que era el famoso hotel Torremolino. Que lastimosamente desde la cuarentena fue cerrado y ya no lo abrieron. Así que era un lugar muy bonito para venir a pasear, pero lastimosamente ahora está cerrado. Solo podemos estar a la orilla de la playa disfrutando. Pero ya no trabajan aquí, ya no se trabaja en el Torremolinos. Esta es la zona del bajadero donde encontramos los restaurantes. Los lancheros esperando la gente que quiera ir a dar un tour por las orillas del lago de Coatepeque. Y al fondo, los yeskis dando sus paseos. Allá vemos el famoso ferry del restaurante Las Palmeras que anda haciendo su viaje a esta hora de la tarde. Como les dije, la zona de los restaurantes se encuentra bastante llena. Aún a estas horas de la tarde, bastante gente aún se encuentra aquí disfrutando del atardecer. Y así luce los famosos anteojos amigos. Y así luce los famosos anteojos amigos. Se mira un poco el color turquesa que ha agarrado el agua. Desde aquí podemos ver que todavía anda mucha gente ahí paseando en los yeskis y en las lanchas. soft streets. Evalu Y así el ap staring atopito la guerra ropa another. Goplé Y así se añade un poquito de reclamación. Si te inspirasas que quedan cadá ejer. Y así el piso her. Servir y ya Como les damos Esto y gas Y Y Así que espero amigos que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!